Porque la moda para señoras de más de 60 años se está transformando, rompiendo estereotipos y celebrando la elegancia y la individualidad. En lugar de seguir tendencias pasajeras, muchas mujeres maduras optan por prendas versátiles de calidad y que reflejen su estilo único. Esta mañana nos acompaña la asesora de imagen Priscila Quals para enseñarnos cómo lucir estas prendas. Buen día Pris, ¿cómo estás? Ay, buenos días, aquí feliz y porque ustedes lo pidieron. Sí, es cierto, muy pedido. Muy pedido porque siempre nos dicen es que llevan modelos muy jovencitas y nosotros queremos sentirnos de verdad reflejadas. Entonces precisamente hoy vamos a hablar de tendencias, sugerencias, porque también tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien, ¿verdad? Sí, porque usted le puede dar una pieza pero dice no, yo no uso eso. O yo no me siento, ¿verdad? Bien, entonces eso es muy importante. Nosotros les vamos a sugerir y ustedes adaptan lo que quieren allá en casa. ¿Y qué está en tendencia para las mujeres de más de 60 años? Ok, bueno, más de un 60% según los estudios prefiere utilizar manga. Ajá. Manguita corta o manguita larga. Hoy vamos a ver. Ya, voy a hacer juego conmigo. Así es, así es. Y los colores, recuérdense que estamos en verano, entonces explosión de color. Hay que ponerle color a la vida. Ese tal vez tabú que tenemos de que la mujer después de los 60 utiliza colores más sobrios, tal vez más conservadores, eso no. Digamos, eso no es tendencia. Ajá. Se utiliza mucho color. Por supuesto que a lo mejor si ustedes no se sienten bien con esos colores tan llamativos, se vale, ¿verdad? Pero si estamos hablando de moda y tendencia, vuelvan a ver aquí a doña Sonia, por ejemplo, le puse un pantalón forrado, eso es importante. Ok. Cuando uno ya tiene más de cierta edad, no solo 60, yo por ejemplo tengo 48 y ya tengo un poquito de celulitis en las piernas, entonces yo un pantalón sin forro no me pongo. Ok. Entonces, un pantalón bien forrado, las telas son importantísimas. Nosotros valoramos muchísimo la tela porque nos, la comodidad, sentirnos bien. Se ve que es cómodo. Claro, claro que sí. Tiene elástico y es forrado, tiene caída, entonces lo combinamos con un topcito blanco y el top en color amarillo. Todo lo que son tejidos, vamos a verlo muchísimo, eso es una tendencia muy marcada. Tejidos, crochet, es parte de la colección. Bueno, vamos a ver esta mañana, como lo dice Pri, opciones de colores porque de verdad que todas vienen muy coloridas. Así es. Este se ve espectacular en esta. Bueno, vuelvan a ver a doña Ligia, divina. Ok, doña Ligia, de hecho le encantó este vestido, me dice Pri, yo me lo voy a dejar. Divino, divino, Pri. Bueno, en manguita corta, doña Ligia tiene muy buena figura, ¿verdad? Es una talla medium, doña Ligia. Vuelvan a ver todo lo que son los fruncidos en el costado, ven, como un corte asimétrico. A cintura. Exacto, la cintura luce mucho más pequeña, hasta el mismo detalle que tiene ella al costado hace que, por un efecto óptico, luzca mucho más acinturada. La falda con caída en línea A también le favorece montones. Y el largo del vestido, eso es importante. Ok, las señoras usualmente ya no utilizan más alto de la rodilla, ¿verdad? Pero se vale, si una tal vez usa una mujer muy pequeña, que lo utilice ligeramente arriba de la rodilla. Ok. Pero ya más corto, no, ya a cierta edad sugerimos no utilizar prendas tan cortas o tan escotadas, ¿verdad? Ok. Este tiene un plisado muy sutil, ¿verdad? El vestido. Divino, que bueno, lo hemos visto también en otras tendencias, las faldas plisadas, ¿verdad? Sí, sí. Y este vestido ya lo trae incorporado, es un vestido en tres cuartos, ideal para un almuerzo o simplemente para lucir maravillosa cualquier día de la semana. Pri, veo los zapatos, bueno, ya no la tenemos, pero es una parte importante también los zapatos, porque los que ella utilizaba eran color piel, por decirlo así, y también con un tacón grueso, que da más estabilidad. Así es, el zapato color piel es el zapato por excelencia que todas mujeres, ya sea de cualquier edad, toda mujer tenemos que tener en nuestro guardarropa. ¿Por qué? Porque es un zapato que nos combina con absolutamente todo y se va a integrar con la pierna. Bueno, esta es otra tendencia muy marcada, que por eso quería que doña Ligia y doña Maribel, que por cierto es la mamá de nuestra ex Miss Costa Rica, Carolina, que allá está. Ay, sí, qué linda la mamá de acá. Se utilizan un montón, nos volvieron con muchísima fuerza, los vamos a ver, los trajes astres. Sí. En todo tipo de telas, bueno, en este caso es una tela que tiene más spandex, entonces queda más ajustada y, bueno, también hay un montón de otros colores, pero quería mostrarles que el traje sastre volvió con mucha fuerza. Le pusimos un top sencillo, bueno, en el caso de doña Maribel, lleva un arete grande, que a ella le gusta así, pero también puede ser con un collar y un arete pequeño. Recuerden no recargarse tanto. Ok. ¿Verdad? Y ambas piezas, además, después les podemos sacar provecho, ¿verdad? Y con un jeans también. Así es, y el pantalón como una camisera que tenga, ojalá, integrado el color que vayamos a elegir. Ay, vuelvan a ver. Ay, qué linda. Ah, no, 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 no hay palabras. Se nota que tiene práctica, ¿verdad? Con la hija. La hija la enseñó muy bien. Y además, importante, usualmente las señoras les gusta el tirante grueso para los tops, porque se pueden poner brasier. Ok. Entonces también son detalles importantes a tomar en cuenta. Vean qué lindo que se ve este tono, es que le realza toda la sonrisa, el cabello. Así es, tal vez en casa dicen, ay, me encanta ese huevo sastre, yo tal vez lo usaría en azul, pero no importa. Es para que ustedes sepan que eso está muy fuerte ahora. Los estampados también están en tendencia. Los estampados, todo lo que son flores. Vuelvan a ver, ella, doña Gladys es así, ella es como bohemia. Hermosa, hermosa. Ella es como bohemia, ¿verdad, doña Gladys? Así es. Ok, y también quería mostrarles qué pueden utilizar como para un evento especial de día. Ahora que hay tanta ocasión especial en jardines, en la playa, bueno, algo así es perfecto. Vean que no es ajustado, vean la parte del abdomen. Tiene mucha caída, se van a sentir cómodas y, importantísimo, el brazo. Tapa el bracito en esa parte que tenemos más gordito. Entonces, lindísima porque le da ese toque moderno, pero al mismo tiempo ella se va a sentir muy cómoda. Y ese vestido tiene el nombre de ella, pero así, literal. Pero, vean, ustedes no se pueden imaginar. Llegó a la boutique vestida así como bohemia y le dijimos, no, este es su vestido para definir. Sí, sí, divina, se ve hermosísima. Y bueno, y le combinamos con los aretes. Mucha gente dice que para cuando ya uno tiene cierta edad, utilicemos aretitos tal vez más pequeños. Pero bueno, se vale también utilizar un arete largo como en este caso, pero tal vez un poco más discreto. Es que es importante hablar de esa parte también, Pri, de los accesorios. Entonces, cómo se debe equilibrar el atuendo para que además se vea todo como armonioso, ¿verdad? Así es, porque hay mujeres, te voy a decir, que son muy altas y muy grandes, tal vez una talla 14, 16, XL, que se ponen aquel montón de accesorios y se ven divinas. Pero precisamente hay que ser muy altas. Sí. Exacto, para poder aguantar. Para poder lucirlos, sí. Así es. Este sed, hablemos de este sed que está espectacular. Y como para qué tipo de ocasión, porque ya hemos visto como que vamos de lo más casual. A lo más formal. Y querían traerles como un poquito de todo. Bueno, nos han llegado mucho a la boutique a buscar. Bueno, es que yo tengo una fiesta de gala o de cóctel, pero a mí no me ponga vestido. Probablemente muchas en casa dicen, ¡ay, sí, esa soy yo! A mí no me ponga vestido porque yo no me siento cómoda. Entonces, un juego así de tres piezas es perfecto, porque lucen elegantísimas como salidas de la realeza, ¿verdad? Divinas, tiene un poquito de avalorio, no sé si se logra captar en... El brillito, qué lindo. El brillito, sí, que trae una lentejuela muy discreta y son tres piezas. El pantalón tiene elástico, que eso también le gusta mucho a las señoras, que no tenga zíper, que sea de meter. Sí. Porque se sienten muy cómodas, no les ajustan el abdomen y se van a ver divinas. Por ejemplo, doña María es una mujer muy alta, entonces me dijo, Pri, con esos zapatos flat... Vean los zapatos, qué lindo se le ven. Ajá. Se puede utilizar, claro que sí. Vean que es un zapato de vestir, combina perfecto porque es un color frío que le combina perfecto a este tono, que es como un hora en leche, ¿verdad? Claro, y ella se va a ver divina y distinguida en ese evento tan especial. Pri, ¿le podemos sacar aprovecho a las piezas también por separado? Claro que sí, las tres piezas. Bueno, luego, perfectamente, el top y el saco podría ser con un pantalón negro. Ajá. O toda vestida de negro con el saco. Ajá. También se ve divino. O el pantalón con una blusa más casual. Ajá, ajá. Y claro, eso es un juego que... Y ahí hay tres piezas. Bueno, y vamos a terminar con doña Sonia que se cambió. Aquí volvemos un poquito más a lo informal. Ok. Que nada más se cambió la blusa, pero quería enseñarles que esto es una tendencia también... Ay, 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 lista. Esta es una tendencia también... Nada pasó, nada pasó. No salió, no salió. Nada pasó, sí. Qué linda. El azul y el blanco, lo vamos a ver muchísimo, esta combinación. Y vuelvan a ver lo que hablaba. Me encanta, me encanta. La manga. O sea, es el hombro descubierto, se ve muy sexy. Un poquitito, un poquitito, pero igual con todo lo que las señoras gustan. Ajá. Flojito, que no queda muy entallado, el detallito en blanco y negro en el hombro, igual no muestra el brazo, entonces realmente reúne todos los requisitos y se va a ver divina. Este es más bonito, ¿verdad? ¿Viste? Los colores son muy elegantes, se ve elegante y además, ¿verdad? Con el toque del hombro descubierto. Y vean los zapatos, que además está usando una plataforma. Plataforma. Ajá. Sí, zapato tacón grueso se les recomienda para que se sientan más seguras. Más seguras, claro. Por los flats, que ahora, ahora están de moda. Ajá. Es muy, muy, muy fuerte el zapato bajo, se está utilizando mucho. Entonces, tienen que aprovechar porque ahora pueden lucir muy modernas después de los sesenta. Muy lindas todas las opciones, Tri, que nos trajiste esta mañana. Recomendaciones finales para las que no se animan todavía a colores fuertes, a como pues, a estar un poco más a la tendencia. Pueden ir introduciendo poco a poco el color, digamos, tal vez una blusa o a lo mejor me voy a vestir de un solo tono y le pongo un zapato de un color en específico, no sé, un verde de heralda. Pueden ir haciéndolo poco a poco y van a ver cómo ahí se van acomodando. Yo tengo muchas clientas que llegan y dicen, es que quiero hacer un cambio. Bueno, vamos haciéndolo poco a poco y ustedes ya van a ver. Ay, qué lindo, Pri, que además las puedas asesorar, ¿verdad? Así es, así es. Cuando llegan a la tienda. Me estaba diciendo, doña Maribel, que qué lindo porque a veces no saben ni qué ponerse ni dónde buscar. Y bueno, ya saben que en Valesky pueden encontrarlo. Ay, muy bien, Pri. Bueno, ahí está. Exactamente, aparecen en redes sociales como Boutique Valesky. La puede contactar también al teléfono 2289-8585 o por medio del WhatsApp 8608-8989. Gracias, Pri, por acompañar. Y gracias a estas hermosas modelos. Porque no son modelos profesionales. No, se animaron. Y tenían muchas ganas de venir a la Casa de Buen Día y conocerte a vos y a Omar. Ay, qué lindas, qué lindas. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos esta mañana. Que tengan un día maravilloso. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Buen Día.